Estamos con los ganadores de la quinta competencia Guillermo de Zama, Max Iacusa, de Empuesta con Goro Arbaitena y con Javier Pines Pagnes Bueno, me estamos viendo Twitty ¿Cómo fue la competencia para vos? La verdad que una linda carrera, los trenzamos con Maxi acá en los rotones llegamos cabeza a cabeza al disco los dos cuando pasamos el disco yo le pregunto a él y le dice la verdad que es dura, sí, la verdad que fue dura y si me cuesta en paz ¿Cómo metís la yegua o cómo lo metís? No, muy bien, la verdad que salió enojada la yegua con ganas de correr y bueno cuando llegue al codo vamos a ver qué pasa pero después cuando salió el codo salió con fuerza la yegua y ya me empezó a gustar y bueno, él me empezó a tomar, a tomar, a tomar y nos trenzamos los dos y la verdad que fue durísimo Fue muy linda, muy bien competiste, muy lindo final Sí, muy lindo final, la verdad que sí Bueno Twitty, ¿con qué año compartís? Bueno, me compartí con Pablo y toda la familia que andan todos los días detrás de la yegua y gracias por confiar en mí, así que para todo ello Bueno, ¿vos así? Bueno, con toda la familia de Luna que la llevo desde ellos y bueno, con toda la gente Bueno chicos, la próxima vez sin semejante cancha para ayudar Muchísimas felicitaciones para los dos y muchas gracias Gracias a ustedes, gracias Muchas gracias